Azteca Es un martillo vivir sin ti Como tantas veces por un arranque de celos perdí Eres una hembra difícil pero te quiero así No contestas pero hasta cuando va a ser así Uno de estos días voy a dejar de sufrir por ti Eres una magdalena y dices que es por mi Oh, y donde queda el amor, tu me sacas de control Es una mora, ya que te enojas y no olvidas que Yo, soy tu amor especial, el que te quiere tomar El que te quiere, que te espera, que te aguanta, que te entiende ¡Qué loco! Con sabor Arde de verano, es un martillo vivir sin ti Como tantas veces por un arranque de celos perdí Eres una hembra difícil pero te quiero así No contestas pero hasta cuando va a ser así Uno de estos días voy a dejar de sufrir por ti Eres una magdalena y dices que es por mi Oh, y donde queda el amor, tu me sacas de control Oh, y donde queda el amor, tu me sacas de control Y donde queda el amor, tu me sacas de control Y donde queda el amor, tu me sacas de control Detectado internacional Desde Puebla capital para todo el mundo ¡Puebla capital para todo el mundo ¡Puebla capital para todo el mundo